Corrientes provincia gaucha de leyendas infinita, donde la raza palpita el origen de la va, vive alerta el paraná cual una serpiente alada, eternamente hechizada por la laguna y verá. ¡Gracias! Música Música ¿Querés para un trago de ginebra, Tarragó? ¿Y traemos tomatos? Música Música Chamego Río, que viene borracho otra vez, chamego. Y ese gentecito cuando anda borracho de maco le gusta hacer lío, chamego. Y para Caco se está viniendo. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una cosa, agarrá tu guitarra motoconcha mamecito, en una esa, se olvida de pelear, no te mozo. ¡Que te decime! Música 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 Bueno, burro viejo. Animal que por el campo pasa la vida agitada, reciendo la manada y hasta la misma marina, despacito se le rima, le da una pateadura, se hace el cara dura y empieza a se abeunar, y empieza a se abeunar. Ah, 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 upa, vamos a burro viejo, suele ser medio empacado, pero hasta ahora va tirando, hermoso. Yo siempre seré metado, en cualquier estancia honesta, igual pasaré alambrado, aunque me pongan roqueta, me tuse nada más, yo cago la cola bien pelada, panzón y pura compa, ya le empiezo a re-bunar, y le empiezo a re-bunar. Pará, 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 nomás Tarragón no hay que echas en pa' culo lo viejo traí. Pueden quejarle una guachea, pues, entonces, chamigo. Pero, rico, rico. Pueden quejarle una guachea, pues, entonces, chamigo. 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 Pueden quejarle una guachea, pues, chamigo. Pierden quejarle una guachea, pues, chamigo. Pueden 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 quejarle una guachea, pues, chamigo. Nadie duda de ese origen, de ese facón, de esa lanza. Blasone de una esperanza y de la más pura verdad. De la sagrada heredaza alzó el brazo correntino para mostrar el camino que lleva la libertad. dwólazó el brazo correntino del cilind 크게 conbia, pues, cham responsables aquí y del otro lado que lleva el otro lado y del otro lado. Llega luego la guachea de laposa carteran para estos Bass, que estabas como el otro lado. Questa fuente el settings en laFL. Questa fuente la la Huhana Atresena, Uy, gente, ahí compadre, vale Y ya compadre, vale Y ya compadre, vale Y ya compadre, vale Peina, vos no sabés que yo tengo el Pallé para la guaina ¿En qué está eso? Pero con razón, que vos no tenés suerte con la guaina Mirá, yo te voy a explicar El Pallé es un amuleto dedicado y personal Fabricado en especial de las cosas más variadas Para misión determinada, por ejemplo, para el amor El Pallé es lo mejor en todos sus aspectos y las Era el que menos te fallas el Pallé para la morcha, amigo Choco tengo para la guaina, en mi guayacompañé Que me hizo la curandera con seso y pluma del Cauré Me lo hizo un viernes a la noche, en el día de San Vito Le iba a explicar cómo hizo De esta manera, Coco empezó Caureira, güey, no vaya a fallar Cocoso el Pallé para enamorar Ney que San Vito de Core, vale Bueno que Cherú, San Bartolomé Ahora sí que no se me va a escapar Juana y la jeno, que a toda nomás De ella se sufrí, de ella se llorá El Pallé con a mí no me va a fallar Lo metió a contra una bolsita Y mucho me recomendó Que todos los martes y viernes Dalle le rece una oración Me pidió diez pesos y me dijo Que al santito le iba a rezar Le iba a prenderle una tata y tí Y cuando le tengo cerca la guayna que me gusta a mí Mi payecito ni copriendo fuerte Y despacito le digo así Aureira, güey, no vaya a fallar Cocoso el Pallé para enamorar Ney que San Vito de Core, vale Bueno que Cherú, San Bartolomé Ahora sí que no se me va a escapar Juana y la jeno, que a toda nomás De ella se sufrí, de ella se llorá El Pallé con a mí no me va a fallar Usa al paisano en mi tierra bombacha, bota y pañuelo Siente apego por su suelo y es cantor por tradición La música es su pasión y copa en cualquier rodeo Luciendo en el zapateo su más noble condición La música es su pasión y copa en cualquier lugar Bueno muchachos, zapateales pues Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video